Por su parte la comunidad parroquial de la Sagrada Familia por medio del párroco Carlos Humberto Calero Calero entregó la programación para esta Semana Mayor. La parroquia de la Sagrada Familia, la cual fue bendecida por el señor obispo de la diócesis de Buga, Monseñor Rodrigo Arango Velázquez, invitan a toda la comunidad tulueña a celebrar esta Semana Mayor. Aquí celebramos lo que la iglesia nos propone que hagamos en estos tres días santos, el solemne triduo pascual, jueves, viernes y sábado, en donde la iglesia conmemora la pasión, muerte y resurrección del Señor. Vamos a tener estos actos litúrgicos, igual va a ocurrir en todas las parroquias y en todo el mundo católico, en donde el jueves recordamos precisamente la institución del sacramento de la Eucaristía y del sacerdocio, el mandamiento del amor, recordamos allí la última cena de Jesús con los apóstoles y en la noche ya tendremos la oportunidad de visitar a Jesús sacramentado en los monumentos que en las diferentes parroquias se van a realizar. El viernes santo tendrá lugar el Santo Viacruz y siempre en las horas de la mañana en muchas parroquias. Luego en la tarde celebramos la adoración de la cruz, la pasión del Señor y en la noche la procesión del Santo Sepulcro. Aquí en la parroquia vamos a tener la oportunidad de tener el sermón de las siete palabras a cargo del padre William Villegas que está acompañándonos en esta Semana Santa aquí en la parroquia. Las siete palabras se refiere a las últimas frases que Cristo mencionó antes de su muerte, las cuales en la interpretación devocional de la Santa Iglesia es una comparación con situaciones por las que inevitablemente pasa la vida de todo creyente. Las siete palabras son las últimas palabras de Jesús en la cruz, las que Él pronunció y la Iglesia precisamente las ha interpretado y ha sacado de ellas una catequesis especial que es la que los sacerdotes predicamos y a través del sermón de las siete palabras damos a entender muchas cosas y sobre todo el pronunciamiento y lo que piensa la Iglesia acerca de estas palabras del Señor. En esta Semana Santa cristianos y católicos podrán compartir de la mano de los sacerdotes y párrocos el significado de las últimas siete palabras que Cristo dijo durante su crucifixión y la devoción a su posterior resurrección.